Causa Ciudadanas es un instrumento de participación directa e incidente en el marco de gobierno abierto de Bogotá, que podrá ser usado por la ciudadanía para promover acciones de interés colectivo y posicionar temas de beneficio común en las agendas de competencia del distrito. Con Causa Ciudadanas, los bogotanos podrán proponer ideas que ayuden a mitigar o resolver problemas públicos en más de una localidad.